¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de parte de... ¡Ospi Sonrisa! Este grupo con mucha alegría, música y sonrisas llenaron de fiesta al Hospital de Ciudad Cortés en Osa. Llevaron un rato de alegría a los pacientes. Llevaron un rato de alegría, música y sonrisas llenaron de fiesta al Hospital de Ciudad Cortés en Osa. Llevaron un rato de alegría, música y sonrisas llenaron de fiesta al Hospital de Ciudad Cortés en Osa. Llevaron un rato de alegría, música y sonrisas llenaron de fiesta al Hospital de Ciudad Cortés. Llevaron un rato de alegría, música y sonrisas llenaron de fiesta al Hospital de Ciudad Cortés. Llevaron un rato de alegría, música y sonrisas llenaron de fiesta al Hospital de Ciudad Cortés. Llevaron un rato de alegría, música y sonrisas llenaron de fiesta al Hospital de Ciudad Cortés. Llevaron un rato de alegría, música y sonrisas llenaron de fiesta al Hospital de Ciudad Cortés. Llevaron un rato de alegría, música y sonrisas llenaron de fiesta al Hospital de Ciudad Cortés. Y con un mensajito ahí, y les vamos a responder de inmediato. También tenemos el número 88686202, y ahí en lo que ocupen, los que nos quieran ayudar también, un mensajito y en breve les respondemos rapidito. Los funcionarios de ese centro de salud también fueron parte del espectáculo de Hospi Sonrisas. ¡Gracias! 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 Nace con la finalidad de, mediante la sonrisa, la canción, actuaciones artísticas, llevar alegría, llevar una medicina diferente a los usuarios. Ellos han visitado hospitales en toda la región metropolitana, Pacífico Central, Zona Norte y el Guanacaste. De la región Brunca ya habían venido al hospital Escalante Pradilla. Hicimos el esfuerzo con el apoyo de todo el consejo técnico de este hospital de lograr traerlos para traer felicidad, alegría en esta época a los pacientes del hospital y al personal. Porque en realidad es una intervención integral la que ellos realizan para todo el equipo de salud y los pacientes que son nuestros clientes al final de cuentas. La alegría reinó en el hospital Tomás Casas, Casajús.